Y hola que tal comunidad de youtube aquí es Warlock con un nuevo video en este caso les traigo la semana número 3 del top 5 Halo Espero que les guste, bueno no subí video la semana pasada, las razones las explique en un video que ya se encuentra en mi canal para que vayan a ver Ahí explicaré como se va a manejar los tops 5, en que orden se van a subir etc Bueno los invito a que se suscriban a Gamers Unary Call y a mi canal por supuesto si es que les gusta contenido como este Comenzamos en el puesto número 5, Desert Ground 2 vs 2, una dificultad bastante elevada porque 2 vs 2 solo tienes un compañero y tienes dos enemigos Y tu compañero es una basura pues no hace nada, va a comenzar aquí bastante bien, se encuentra en Halo 2 con su rifle de batalla Y ahí se acaba de cargar el primero con esa granada de plasma, lo atiró a distancia considerable, va a comenzar aquí a molestar a los enemigos Como para distraerlos un poco carajo que estoy por acá por estos lados y va más bien a dar la vuelta para tratar de cogerlos por la espalda Una estroceda bastante conocida en Halo, se mata al primero y al segundo con un cachazo, muy buen clip Ahora nos vamos para el puesto número 4, es que vamos a la velocidad de la luz Este puesto nos lo envía SW Alpha Traylon, el primer gameplay que me llega Pues no, que salen mi top jugadas de Halo, 5 Guardians Vera, ya se quedara a cabo la Vera Pero hay clips bastante buenos que quedaron y por qué no ponerlos Se hizo una doble baja aquí con el lanzacohetes y finalmente con esta pistolita, una presión bastante buena Se va a hacer una triple y finalmente la overkill o la killfit de 4, bueno no sé cómo rayos se digan en español En el puesto número 3 se encuentra Linset Bunny Halo 2 Anniversary, se encuentra con el, como se llama hermano, el francotirador Ya me está confundiendo que rayos se lleva una overkill aquí con solo un tiro, o sea de aquí la quinta Pero es así, no hay todos tiros, es que ya que más bien voy y capturo la zona con mi sniper Pero bueno, ayuda al equipo un poquito En el puesto número 2, no lo envía X-Viper, X-Viper también Halo, 5 Guardians Vera Se encuentra aquí con el rifle de precisión, ya me han mandado varios clips cercanos Van a salir bastante, esperen, lleva 3 bajas, se va a hacer finalmente la overkill Pero es que ha sido varios no scope, carajo, qué clip más bueno En el puesto número 1, la medalla de oro de la semana número 3, es en Halo 3 Team Sniper se encuentra aquí con el rifle de precisión Se hace la primera baja con este muchacho que va aquí Se hace un giro 360, coge hasta que lo quería tomar por sorpresa con el cachazo Y no, pues más bien te doy un tiro Y alguien que me explica cómo se baja este muchacho Bueno, que curva dio esa bala, el caso es que se lo cargó Muy buena, este lo recibió con una bofetada, una bala en la cara, una velocidad increíble O sea, lleva la muerte de 5, la 6 Y se va a hacer aquí el killmangerhunt, como rayos se diga Y luego la killtrust CD para finalizar con este rifle de luz Creo que si se llama, se hace la última bajita ¿Quieres participar en el siguiente top 5? Como es muy sencillo, sube tu click a YouTube Mándase el link o mensaje a la página de Facebook www.facebook.com Requisitos, suscríbete al canal de Swarlock Y al TheGamerTrenerCore, son sencillos Y es muy bueno que ustedes participen Vamos creciendo este video, estuvo bastante cortico Pero muy movidito Y eso así como me gustan, listo Bueno, hasta luego Suscríbanse, like, compartir favoritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!